hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy el cira y espero que estén todo súper 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 bien para el día de hoy traigo una receta que está riquísima se me hace agua la boca literal vamos a hacer un delicioso dulce de leche o manjar o de pronto lo conocen como arequipe no lo sé pero está delicioso yo sé que les va a encantar así que nada no perdamos tiempo y vámonos con esa receta los ingredientes para esta receta son súper sencillos que es azúcar y tres litros de leche que voy a estar ocupando yo si tú quieres hacer más puedes ocupar más leche eso ya depende de ti ahora también voy a estar ocupando un gramo de bicarbonato por cada litro de leche es súper poquito 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 para evitar grumitos para que en el calcio y todo eso de la leche no se te haga bolitas bueno ahora les comento esto yo voy a estar ocupando esta olla que es antiadherente que no se pega absolutamente nada porque ustedes saben que cuando se hace mermelada el azúcar por lo general suele pegarse entonces yo voy a estar ocupando este tipo de olla al azúcar yo voy a estar remidiendo por cucharaditas le voy a agregar 10 cucharaditas de azúcar bien colmadas esto vendría siendo el todo de bicarbonato que le voy a agregar a la leche otra de las cositas que a mí me encanta agregarle es pimienta dulce pero eso es ya de tu preferencia si quieres puedes agregarle canela anís el sabor que tú quieras o simplemente no agregarle nada ahora sí listo vamos a aprender y fuego alto hasta que se termine de diluir toda el azúcar bueno vamos a estar ocupando una cucharita de madera vamos a estar metiendo hasta que se diluya toda el azúcar porque toda la azúcar está en el fondo y necesitamos que se derrita y no se vaya a sentar y quemar la azúcar bueno esta es una de las recetas que si se demora bastante porque hay que esperar a que se evapore toda el agua de la leche para que nos quede el final en la grasita de la leche y se haga una mermeladita espesa súper rica puede que el mío se demore un poquito menos porque yo traje la leche directamente de la vaca no compré leche en fundas porque por lo general la leche en fundas tiene un poquito más de agua entonces el mío se va a demorar un poquito menos estamos hablando de que hay que esperar más o menos de una hora a una hora y media para que esté nuestro dulce de leche bueno ya ha pasado exactamente una hora y 38 minutos para ser exactos y esto ya es pesado no sé si es por la luz pero se le ve más clarito miren cómo está miren cuánto ha rebajado porque estaba desde aquí exactamente desde aquí ha rebajado todo esto de leche y ha empezado a espesar ahora una de las formas para ver si ya está nuestro dulce de leche es poniendo un plato en el congelador y ahorita vamos a sacarle y le ponemos un poquito y si ya enfría acabo de sacar este plato del congelador le vamos a poner un poquito en el plato le dejamos que enfríe y le vamos a pasar y miren ya no se vuelve a juntar la mermelada es porque ya está lista ya está listo nuestro dulce de leche cuando se le pasa si ya no se vuelve a juntar ya está frío quedó espesito totalmente como pueden ver ya frío quedó espesito entonces esto ya está listo miren ahí se ve muchísimo mejor el color en el que ya tiene que quedar está riquísimo ahorita vamos a dejarle enfriar vamos a poner en un bowl que sea resistente al calor porque tienen que ver que esto está en una temperatura muy alta le tapamos con papel film hasta que enfríe un poquito y luego le ingresamos a la nevera y acaba de salir de la refri le dejé exactamente dos horitas y miren esta belleza que delicioso que se ve la verdad ya lo probé un poquito y está riquísimo 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 una mermelada súper suave riquísima fácil de hacer está súper buenísima les recomiendo mucho 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 muchísimo esta receta y y y y y y y